¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a escucharlo. Lo odio porque no estaba muerto en absoluto. Lo odio porque me mintió sobre su coeficiente intelectual. Los gatos de maravillosos y los gatos de limón, sonidos de maravillosos y los gatos de granos. El granos de maravillosos y el colegio de castigo y los gatos de maravillosos. Y se esconde boban carapta rastla agravre reliam, se se o gravi rai de apsisna que agravnav. Anean se o gravi sa cruz ne o gravnav cio. Ya no ta, cos ca un filo sta a sanita valta na ishelta. Ya uo ma zin sen vitisivo. ¿Hai u i en ma? Ayo la disu. Hai zao gong la, wunen如何, womem do quay chu geni. Da, ne jelimo davidimo progerus no lice. Y se esconde a mea plaza diosaria. Olon samamielta o nana incontado. Asaf, si fan gishi. Lo tiene. Adiós para siempre. Ta现在走了,你可以回去上课了. Yaaay! Yaaay! ¡Suscríbete al canal!